Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La contaminación de los alimentos de un país. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes unas realizaciones que he tenido, unos descubrimientos que he tenido. Haciendo este trabajo del metabolismo pues yo sigo aprendiendo, estoy convencido de que todavía no sé suficiente, por lo tanto sigo investigando y aprendo mucho de ustedes, cuando ustedes me escriben y me dejan saber sus experiencias y cómo le ha ido con la información del libro El Poder del Metabolismo, cómo le ha ido con el libro Diabetes Sin Problemas o cómo le ha ido con los episodios de MetabolismoTV o inclusive aquellos de ustedes que han participado de las clínicas NaturalSlim en distintos países, pues yo aprendo con ustedes, porque para mí la clave es poder observar. Una persona va a poder tomar tan buenas decisiones como pueda observar. Yo me paso tratando de observar, no lo que es aparente, sino lo que es de verdad. Entonces, algo que he podido observar es que hay fenómenos que están pasando a nivel de todos los países o de la mayoría de los países y una de ellas es la contaminación de los alimentos de un país. Les voy a compartir unas notas, unos comentarios que me envían algunos de ustedes. Por ejemplo, esta joven me escribe, dice Frank, estuve recientemente en Italia y comí muchos carbohidratos y en lugar de subir bajé de peso. Bueno, también caminé mucho, pero ¿Por qué perdí peso en lugar de ganar? Además que me tomaba una siesta por una hora. Dice, me sentí muy bien. ¿Es que la dieta italiana es mejor que la dieta americana? Explíqueme eso. Esta joven se va de vacaciones, es alguien que conoce MetabolismoTV, por lo tanto aprendió a buscar sus alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro y se dio cuenta que como quiera estaba adelgazando, comiendo más cantidad de carbohidratos en España y en Italia. Me escribe esta otra, es una joven que vacacionó en Europa. Dice, dice, mientras medías mi glucosa para detectar alimentos agresores, descubrí que el pan y la pasta en Estados Unidos, me aumentaba la glucosa de 130 a 140. Entonces de 130 a 140 estamos hablando miligramos por decilitro, que es lo que miden, estos glucómetros lo que miden son miligramos de glucosa por decilitro, no es la forma de saber si la glucosa está muy alta. Cuando la glucosa pasa de 130 para arriba, en ayunas pues se llama diabetes, o sea que los alimentos agresores, se sabe que son agresores porque disparan la glucosa por arriba del rango de peligro que es 130. Entonces ella me dice, descubrí que el pan y la pasta en Estados Unidos, me aumentaba la glucosa a 130 o 140 y sin embargo comer lo mismo en Italia y España, no me subía la glucosa. Entonces, ¿Por qué pasa esto? Me escribe otra, me dice, mire yo soy de Venezuela y nunca tuve problemas de peso en mi vida y dice, desde que llegué a Estados Unidos, estoy el triple de gorda y no he cambiado lo que como, ¿me sigue? O sea el tipo de alimento que yo uso, no lo he cambiado. Me escribe otra, me dice, mire yo soy de origen japonés, mi papá era japonés, mi mamá era chilena y me escribe y me dice, en Japón prácticamente no existe la obesidad, pero veo que mis papás, mi papá que era japonés cuando vino a Estados Unidos y yo que soy japonés chilena, de la mezcla de los dos, he estado engordando, ¿Qué está pasando? Y yo puedo añadir a eso que los africanos, en África no existe obesidad, sin embargo las personas de la raza africana, cuando vienen a Estados Unidos, las personas más obesas en Estados Unidos son los de origen negro, los africanos, los afroamericanos. Entonces, ¿Cuál es la contestación a todo esto? Pues les voy a decir lo que es, voy a un vendido a la pizarra para él, fíjense. Es la contaminación de los alimentos de un país, yo mismo he tenido la experiencia, porque viajo mucho, voy a muchos países, he tenido la experiencia y cuando viajo a un país, generalmente ando con mi medidor de glucosa, con mi medidor de glucosa yo puedo saber si lo que estoy comiendo me dispara el azúcar, si me dispara el azúcar ya yo sé que algo ahí me agredió, ¿Qué pasa? Yo he hecho un experimento similar, por ejemplo hace poco fui a Holanda, en Holanda estuve comiendo más carbohidratos de lo que yo normalmente comía, sin embargo noté que la glucosa no me subía tanto. Le digo lo que pasa, el tema es que es un tema de contaminación, ¿ok? En Estados Unidos, en este lado del occidente, Estados Unidos, México y demás, ya está habiendo demasiado uso de los glifosatos. Los glifosatos son unas sustancias muy, muy nocivas, muy carcinógenas que creó la gente de Monsanto. Esto viene, hay un pesticida, hay un yerbicida, perdón, cuyo nombre es Round Up. Este pesticida Round Up son glifosatos. Los glifosatos se crearon para que las cosechas no tuvieran hierbas que le robaran los nutrientes, pero esto ya se ha descubierto que dentro del cuerpo, cuando uno consume quedan partículas de ellos y eso se va alojando en la grasa. Cuando se aloja en la grasa, el sitio donde se alojan todos los tóxicos del cuerpo es en la grasa. Los tóxicos nunca se alojan en los huesos, nunca se alojan en la carne, no se alojan en la sangre, donde único se alojan y se guardan y se almacenan los tóxicos es en la grasa. El cuerpo humano tiene un mecanismo donde cuando entra un tóxico, el cuerpo trata de sacarlo por la piel, trata de toserlo, trata de sudarlo, trata de defecarlo o trata de orinarlo, este es el tóxico ¿no? El cuerpo trata de hacer lo que pueda para sacarlo, pero cuando no lo puede sacar el mecanismo del cuerpo es que construye grasa alrededor, cuando construye grasa alrededor lo impermeabiliza, o sea que muchas de las personas que tienen problemas de obesidad, en realidad lo que tienen es problemas que el cuerpo está lleno de tóxicos y están tan llenos de tóxicos que el cuerpo ha tenido que crear grasa para protegerle de ese mismo tóxico, porque una vez que el cuerpo envuelve el tóxico en grasa, lo impermeabiliza y ahora no le hace daño. Así que una de las estrategias del cuerpo básicamente es hacer grasa para protegerse de los tóxicos. ¿Qué pasa?, todas estas personas que han notado que salen a otro país súper industrializado como Estados Unidos, como está hoy en día México y demás y empiezan a engordar con facilidad, sepa que lo que más está pasando no es que el pan en España engorde menos ¿me sigue?, que el pan de México o el pan americano, lo que está pasando es que hay mucho más tóxicos en el país donde la gente más está engordando, o sea cuando hay muchos tóxicos estamos hablando de mucho mercurio, mucho plomo, mucho pesticida, mucho colorante y demás. Lo que estamos viendo señores es la contaminación del planeta y en la medida en que un país se va contaminando, la comida se va contaminando y en la medida que la gente no tiene acceso a alimentos orgánicos y demás, cuando usted va a las comunidades de agricultores, verdaderamente de agricultores, de personas que viven en la montaña de por siempre, no, ahí no hay problemas de cáncer, ahí no hay problemas de artritis, ahí no hay problemas. Usted ve a las personas a los 80, 90 años de edad trabajando en la tierra sin ningún problema. Usted va a la ciudad y ustedes los hombres de 50 años ya están impotentes ¿me sigue?, ya hay problemas de todo tipo. Así que básicamente lo que hay que estar pendiente es de uno tratar de comer alimentos lo más sanos posible, compre en las ferias de alimentos, compre en las ferias de agricultores, aléjese lo más posible que usted pueda de los alimentos de la línea de procesamiento normal, que a todos les echan químicos, preservativos, ceras por encima para que se preserven, para que duren en el supermercado, eso es lo que está pasando. No me lo tiene que creer, basta con que usted pruebe esos alimentos, se los pruebe con un glucómetro, cada vez que usted consuma un alimento que tiene tóxicos dentro, la glucosa se va por las nubes porque el cuerpo se altera, el cuerpo siente el peligro y automáticamente dispara la glucosa. Así que es comer limpio y darse cuenta de que estamos en un planeta que desgraciadamente se está contaminando, pero si usted lo sabe, se puede defender y puede defender a los suyos. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.